Le hace un sombrerito, qué buena oportunidad para Guatemala. El pelotazo que manda arriba de la portería de Torres. Gran oportunidad que acaba de dejar ir este delantero guatemalteco. Y qué gran oportunidad y qué buena jugada hizo Guatemala. Me lo miraron de lado a lado, llegó la pelota cruzada. Gemel de Paz tuvo tiempo para pararla de pecho, dejarla picar dos veces. Remató de zurda y la pelota definitivamente se fue demasiado alta. Allá nuevamente Guatemala juega en posición de pelota con Ronald. Ahora sí nuevamente de Paz. Gemel allá metía el esférico donde corre Yoni. Viene un tiro bastante largo por parte de Padilla con su número 13. Pero la pelota ya sale.